En esta presentación, hablaremos de las organizaciones que impactan la auditoría. Vamos a comenzar con aquellas organizaciones que impactan la auditoría en los Estados Unidos, incluyendo la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, el AICPA, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, el PCOBO la Junta de Supervisión de la Contabilidad de las Empresas Públicas, la FAESP, la FASB, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera y la Junta de Normas de Auditoría de la ASB. Esta diapositiva nos dará más de un marco de estas organizaciones, no entraré en detalles porque sé que es un poco pequeño de leer, pero esto estará en los archivos PDF si desea revisarlo. Organizaciones que impactan en la auditoría a nivel internacional. Así que ahora estamos hablando de internacionales en lugar de estrictamente de los Estados Unidos o el USD, es decir, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento una vez más. Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, Normas de Auditoría Las normas de auditoría ayudan a que las auditorías de los estados financieros se lleven a cabo de manera coherente y exhaustiva. Así que notarás, por supuesto, que cuando pensamos en la contabilidad en sí misma, tenemos que tener los estándares. Eso es lo que hemos aprendido en la contabilidad financiera, que es el estándar normal de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los E.U., el uso de una base de tipo de vengo. Hay diferentes tipos de normas que podríamos utilizar, si tuviéramos que utilizar una base de caja o algún otro tipo de principios para armar los estados financieros, es posible hacerlo. Pero una vez que tenemos una gran cantidad de estándares diferentes, se vuelve mucho más difícil para nosotros comparar de un periodo de tiempo a otro de una empresa a otra, Entonces, por supuesto, cuando pensamos en los estándares de auditoría que se van a aplicar a la auditoría de estados financieros, también queremos tener un proceso similar. Queremos ser capaces de decir, oye, estos estados financieros se hacen de acuerdo con algún tipo de norma, cuanto más uniforme sea esa norma, más fácil será para las personas, los inversores, los bancos, evaluar esos estados financieros porque saben que están en una norma en particular, hacer comparaciones de lo mismo con lo mismo. Por lo tanto, cuanta más estandarización haya, más fácil será ser obvio cuando vayamos a través de diferentes países con diferentes estándares en términos de cómo se armarán los estados financieros y cómo se auditarán los estados financieros. Puede haber un poco de dificultad en eso, y eso va a ser una lucha constante, cuánta independencia quiere un país, como Estados Unidos, en términos de sus regulaciones, y cómo van a armar los estados financieros, y cuánta conformidad podemos tener en términos de regulaciones a nivel global, más global. Y si vamos a un nivel más global, esa conformidad, quien está a cargo, por supuesto, de la conformidad a medida que avanzamos a diferentes niveles y diferentes etapas. Así que obviamente nos va a preocupar que nuestro objetivo para la contabilidad financiera sea estandarizada, porque sabemos que una mayor estandarización será una mejora para los tomadores de decisiones que tienen que hacer menos trabajo porque pueden conocer un estándar. Pero, por supuesto, hay dificultades para estandarizar todo, especialmente a escala global. También sirven como criterio para evaluar la calidad de los auditores que establecen las normas de auditoría del rendimiento. En primer lugar, tenemos la ASB, la Junta de Normas de Auditoría. Esto es para la auditoría de empresas no públicas. Entonces, si estamos haciendo una auditoría para una empresa que no cotiza en bolsa, entonces estaríamos mirando a la ASB, la Junta de Normas de Auditoría. Y luego recordarán que tuvimos la PCOB que se estableció como parte de la Ley Sarban-Sosley, la Ley Sarban-Sosley, la Empresa Pública, Junta de Supervisión Contable, que es para auditorías de empresas públicas. Por lo tanto, cuando estamos considerando las empresas que cotizan en bolsa y que luego estamos auditando, debemos considerar la PBO una Junta de Supervisión de la Contabilidad de las Empresas Públicas o, luego tenemos el IASB, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento se utiliza en la Jurisdicción Internacional. Muchas jurisdicciones internacionales diferentes utilizan la A, la primera ASB. Y de nuevo, a medida que avanzamos hacia el tipo de normas internacionales. La pregunta es, ¿cómo podemos estandarizar las cosas a nivel internacional? ¿Quién está a cargo de estandarizar las cosas a nivel internacional? Y si pudiéramos estandarizar las cosas a nivel internacional, entonces, por supuesto, esa estandarización con suerte, conduciría a más negocios porque conduciría a una mayor facilidad de transacción de información, comprensión.